La octava noticias con Luisa Cantú. El día de hoy en esta emisión la Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó que hizo un cateo en uno de los domicilios de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Esto es parte de la investigación en su contra por el delito de, se le investiga, de supuesto enriquecimiento ilícito. Alito, por cierto, ofrece en estos momentos una conferencia de prensa. Iremos hasta allá en vivo más adelante. Ya se restableció por completo el servicio en la línea 2 del metro que suspendió labores tras un cortocircuito esta mañana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que pedirá a la Fiscalía Local una investigación a fondo. Y hoy el SAT está cumpliendo 25 años y en ese marco su titular, Raquel Buenrostro, informó que en lo que va de esta administración, la del presidente López Obrador, la recaudación de grandes contribuyentes aumentó en 86% si la comparamos con el sexenio anterior. El de Enrique Peña Nieto. Y en los temas internacionales, un tiroteo interrumpió el desfile por el 4 de julio, el Día de la Independencia, por allá en Estados Unidos, en Chicago, Illinois. Al momento, las autoridades confirman por lo menos seis personas muertas y más de 20 heridas. El consulado mexicano ya está trabajando en busca de posibles connacionales. Yo soy Luisa Cantú Ríos y a nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. ¡Comenzamos! Información día a día. La octava noticias con Luisa Cantú. Criterio. Compromiso. Coyuntura. Veracidad. Investigación. Periodismo profesional. La octava noticias con Luisa Cantú. ¡Comenzamos! Hoy es lunes 4 de julio y vamos directo a las noticias. Arrancamos en el estado de Campeche, donde el fiscal general de esa entidad, Renato Sales Heredia, confirmó que esta mañana se cumplimentó una orden de cateo. Fue expedida por autoridades judiciales en una casa del exgobernador de esa entidad y actual líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Sales Heredia detalló que esto forma parte de la indagatoria que se lleva a cabo por enriquecimiento ilícito. Esta surgió de una denuncia que hizo la actual gobernadora de Campeche, Laida Sanzores. Es la voz de Renato Sales. Tiene por finalidad, básicamente, revisar el material con el que se construyó la edificación. Los materiales y qué cuadros, qué obras de arte se encuentra en el interior. No es lo mismo edificar con granito, con piedra, mármol o nónix, que con mármol de canara, por ejemplo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos nosotros. No sabemos con qué ha sido edificado. Entonces, para eso pedimos el auxilio de peritos. Están ahorita peritos todavía trabajando en un inmueble para ver, precisamente, estas calidades. Porque eso tiene que ver, justamente, con el delito que se está investigando. ¿Es solo un inmueble al que ingresamos? Son varios lotes que conforman una mansión, una mansión muy lujosa, muy grande. Parte de la cárcel de investigación es una diligencia, insisto, ordenada por la autoridad policial. Cumple con una serie de requisitos. Está fundada, está motivada. Y asiste como testigo el abogado defensor. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, se pronunció respecto a este cateo en sus cuentas de redes sociales. Allí escribió lo siguiente, se lo leo. La Fiscalía General del Estado realizó una diligencia de cateo a la residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, previamente autorizada por un juez, la que se desahogó en todo momento en presencia del abogado defensor, respetando el debido proceso del indiciado. En estos momentos, el líder del PRI, Alejandro Moreno, ofrece una conferencia de prensa. No sabíamos el tema hasta que comenzó mi compañera Elia Almanza, es quien nos informa. Ella está por allá en la sede del Revolucionario Institucional. Elia, ¿cómo estás? Vamos contigo. Hola, ¿qué tal, Luisa? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio, efectivamente, desde la sede nacional del PRI, en donde hace unos momentos, en conferencia de prensa, el líder de este partido, Alejandro Moreno, informó que el día de mañana va a iniciar una gira internacional, esta gira que ya había avisado incluso unas semanas antes, esta gira internacional para denunciar ante instancias y organismos defensores de derechos humanos sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dice de estas condiciones en las que tiene a varios ambientes en nuestro país, tanto a las agresiones contra periodistas y este acoso que se está llevando a cabo por parte del propio presidente y del partido Moreno en contra de su persona y específicamente en contra de la libertad de expresión. Escuchemos a Alejandro Moreno. Que en los próximos días voy a realizar una gira internacional y vamos a denunciar a este gobierno corrupto, represor y que quiere instaurar una dictadura en nuestro país, lo vamos a denunciar ante todos los organismos internacionales porque no podemos hacer, no podemos hacernos de lado y lo vamos a hacer. Vamos a denunciar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su gobierno. ¿Ante qué instancias, Luis Auditorio, será la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea? Dos de estas instancias de las que se refirió porque dijo vamos a ir de entrada a Estados Unidos y después a la Unión Europea para explicarles la situación que estamos pasando en México en contra de la libertad de expresión y en contra particularmente de su persona por estas agresiones y dice este acoso político que ha llevado durante las últimas semanas. En este sentido, Luis Auditorio, también comentarles que informó que presentó una queja ante el juez Edgar Garza, este juez de distrito en Campeche, quien dijo en dos ocasiones anteriores, pues ha omitido en pronunciarse sobre sus amparos que ha puesto, estos amparos sobre los audios que se han filtrado por parte de la actual gobernadora Laida Sanzores. Ha pasado cerca de un mes desde que emprendí acciones constitucionales contra los ataques, contra la campaña de odio, de difamación, de calumnias de la gobernadora de Campeche y a la fecha ningún juez federal de los citados se ha atrevido siquiera a analizar la procedencia de mi demanda. En este sentido, ha señalado que se ha resistido o que le ha impedido el acceso a la justicia porque no se ha querido pronunciar sobre estas demandas de amparo que ha interpuesto por los audios que incluso ya anunció Laida Sanzores que vendrá uno el próximo martes y que, bueno, ante esto dijo, sigue esta campaña de desprestigio en su contra. Luis Auditorio, sobre los cateos, el cateo que tuvo lugar esta mañana, el líder del PRI, Alejandro Moreno, se limitó a decir que era un show mediático ya que no entraron al predio del que se tenía esta orden de cateo. Dijo, nosotros los estábamos esperando, pero quisieron hacer videos, quisieron hacer un show y entraron a otro predio. No quiso abundar más en este sentido. Dijo que se iba a informar o iban a dar más información por parte del PRI en las próximas horas, pero lo calificó como un show y dijo estaremos al pendiente de lo que se requiera por parte de las autoridades. Luisa, este es el reporte desde la sede nacional del PRI. Te agradezco mucho, Elia Almanza. Un abrazo y pues también atentas y atentos de este lado a ver qué más reacciones surgen de este cateo, dice Alito Moreno, no en todo el predio, sino una parte. El fiscal tiene otra versión, pero bueno, seguimos pendientes. Un abrazo y gracias. Un fuerte abrazo, Luisa. Muy buenas tardes. Simultáneamente, en Morena también se ofrece una conferencia de prensa. El dirigente nacional, Mario Delgado, convocó a reporteras y reporteros. Ahí está, por parte de la octava, Rodrigo Alarcón. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tal? Buena tarde. Hola, Luisa, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues exactamente, y Mario Delgado ha dicho que desde el pasado sábado el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional está de manteles largos con el festejo del triunfo de las elecciones de dos mil dieciocho, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó, ganó en las urnas para finalmente proclamarse presidente de México. Mario Delgado dijo que uno de los triunfos de López Obrador ha sido el aeropuerto Felipe Ángeles, donde sacó a tema que se ahorró cien mil millones de pesos a comparación de lo que pretendía el gobierno de Enrique Peña Nieto con el aeropuerto de Texcoco, cuya infraestructura alcanzará para los siguientes cincuenta años. ¿Qué más ha dicho, Luisa, desde este momento? Otro de los logros que presumió en esta conferencia de prensa que se sigue llevando a cabo fue la inauguración de la refinería de Dos Bocas, donde anteriormente México dependía en un setenta y siete por ciento de la gasolina, lo cual ahora sería ahorrativo. Ahora la gasolina que hay en México será refinada aquí, aquí en el país, Luisa. Esta es la información que tengo en este momento y, bueno, continúa, continúa la conferencia de prensa, donde estiremos muy atentos para ver qué es lo que más dice Mario Delgado. Sin duda, pendientes de este lado. Gracias, Rodrigo. Fuerte abrazo, Luisa. Buenas tardes. Vamos con la información sobre las y los presidenciables y comenzamos con Claudia Sheinbaum, quien este fin de semana visitó el estado de Querétaro, ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se reunió con militantes y simpatizantes de su partido. Descartó que esto se trate de un acto anticipado de campaña. Es Claudia Sheinbaum. Estamos impulsando, como siempre, lo que significa el gobierno del presidente López Obrador, también lo que hemos hecho en la Ciudad de México, pero sobre todo ahora esta reforma democrática electoral, que es muy importante para todo México. ¿Hacia dónde se debe dirigir esa reforma? Que se fortalezca la democracia en México, pero sin que haya tanto estipendio público. Mientras tanto, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, difundió en sus redes sociales una canción que promueve su aspiración a ser el candidato presidencial en la contienda del 2024. Escuche. Y en tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, ya se recuperó de la COVID-19, así lo informó este fin de semana a través de sus redes sociales. Es por ello que ya comenzó la semana trabajando y se encuentra de gira por Corea del Sur. Este lunes firmó ahí un acuerdo de cooperación entre ambas naciones. Previo a su llegada a esta nación asiática, Ebrard difundió el siguiente videomensaje en sus redes sociales. Escuche. Bueno, como ya salió negativa, ya hoy estoy viajando. Estoy en este momento en Los Ángeles rumbo a Corea. En Corea voy a estar un par de días. Es un gran socio comercial de México. Es un país sumamente importante. Para nosotros estamos en vísperas de iniciar negociaciones para libre comercio. Es una potencia en muchos campos. Podemos tomar muchos elementos de lo que ha sido su desarrollo en tecnología, en innovación, la participación del Estado en la economía junto con el sector privado, la seguridad. Muy interesante. Son de los países que tienen más avanzados sus sistemas tecnológicos para ese propósito. Y en fin, voy a estar ahí. Y ese par de días en miércoles me voy a Indonesia. ¿Por qué? ¿Por qué Indonesia? Porque es la reunión del G20, de los ministros de Relaciones Exteriores del G20. Pues imagínense ahora la importancia que tiene esta reunión. Si de por sí siempre lo será, una reunión muy significativa. Ahora, con más razón. Por la crisis que tenemos con la invasión a Ucrania, el impacto inflacionario y muchos otros temas que vamos a tratar ahí. Entonces, los voy a mantener al tanto de lo que vayamos avanzando. Y por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que el sí tiene COVID-19, acaba de dar positivo a la prueba. Lo sabemos debido a que la CGOV compartió un comunicado. En un muy breve mensaje, la dependencia escribió lo siguiente. La Secretaría de Gobernación informa que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio positivo en la prueba de detección del SARS-CoV-2, por lo que seguirá los protocolos sanitarios y permanecerá pendiente de los asuntos de su competencia, pero a distancia. Y bueno, aunque no está destapado formalmente o reconocido como una de las llamadas corcholatas, el diputado federal por el PT, Gerardo Fernández Noroña, le hizo un llamado al presidente de la República. Escuche usted. El compañero presidente, con todo cariño y respeto, no se meta. No es el papel del líder de la patria, no es el papel de quien está en la presidencia de la República, que en una reunión con diputadas y diputados nos dijo, ustedes van, ustedes siguen, a ustedes les toca, el relevo debe realizarse y si alguien quiere hacerlos a un lado, no se dejen. Pero, eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios. Ese consejo nos lo dio el compañero presidente López Obrador y yo lo voy a aplicar a pie juntillas. No me voy a dejar hacer a un lado por nadie, no desistiré de mi legítima aspiración y si el pueblo no me quiere, pues no seré candidato. Ya en otros temas y en el marco del 25 aniversario del sistema de administración tributaria de el SAT, su titular Raquel Buenrostro informó que en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, la recaudación de grandes contribuyentes alcanzó 86% más de lo logrado en los seis años anteriores, es decir, en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Durante estos tres primeros años, poco más de tres años, se ha recaudado el 86% en la fiscalización de grandes contribuyentes comparado con todos los seis años de la administración anterior. ¿Qué se ha hecho? Se ha trabajado en actos nuevos, se ha fortalecido mucho los que están en proceso, se han hecho auditorías de las devoluciones porque hacían mucha trampa cuando pedían las devoluciones y ahora se da puntual seguimiento desde la auditoría, los juicios, las liquidaciones y el cobro. Estados. En Nayarit, la Fiscalía General del Estado informó que Luis Alexander N. fue detenido por ser el presunto amenazante de realizar una masacre en la Escuela Normal Superior de la localidad y en contra de dos personas. Señalan que el sujeto comenzó una serie de amenazas por mensajería virtual y posteriormente llamadas telefónicas. En Veracruz, la Fiscalía General del Estado informó que la noche del domingo, siete integrantes de una familia fueron asesinados al interior de su domicilio en Boca del Río. Añaden que entre las víctimas se encuentra un infante, tres mujeres y cuatro hombres. También informaron que se abrió una carpeta de investigación por el hecho. Sin embargo, el gobernador de la entidad Cuitláhuac García señaló hoy en reunión con medios que de ayer a hoy no hubieron homicidios. En Puebla se registró el incendio de una planta recicladora en la colonia Santiago de Los Leones. Al lugar acudieron servicios de emergencia quienes controlaron y sofocaron las llamas e informaron que no fue necesario evacuar la zona. En Nuevo León y luego de más de ocho horas de autopsia, el cuerpo de Devani Escobar fue llevado a su última morada, en el municipio de Galeana. Las autoridades acordonaron nuevamente el área donde sería depositado el cuerpo de la joven. El padre de Devani, Mario Escobar, dijo que esperan que los resultados de este tercer peritaje estén listos la siguiente semana. En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo confirmó que fue detenido Francisco N., alias el Duranguillo, durante un operativo encabezado por el ejército en el municipio de Altar el día sábado. Añadió que también fueron detenidas tres personas más y que con esta se da un duro golpe a los principales generadores de violencia en la región. Por redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el huracán Boni provocará lluvias intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y fuertes en el Estado de México, Morelos y Tabasco. Cabe resaltar que, de acuerdo con los modelos de pronóstico, el fenómeno natural no impactará las costas nacionales y se espera que el día miércoles comience a alejarse del territorio nacional. Le informó Aislinn Cosbert. Muchas gracias a mi compañera Aislinn y precisamente sobre algunos de los temas que mencionó, concretamente el de Sonora. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante el enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y militares en Altar, Sonora, se le ofrecieron 10 millones de pesos a los uniformados, si es que estos soltaban a uno de los supuestos líderes de la banda. Recalcó que en su gobierno se ha logrado una reducción del 30 por ciento en los delitos del fuero federal y una del 5 por ciento en cuanto a homicidios. Escuchemos al presidente. Todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos. Ayer en Sonora detienen a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados y los tienen sometidos, sometidos, detenidos y llegan 10 camionetas, 15, en número 60 contra 10. El encarado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo que que si soltaban al jefe de la banda no les iba a pasar nada a ellos, les estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos y llegaron los refuerzos. Hició un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del ejército, pero se detuvo a los dirigentes. Y antes de irnos a la pausa, vamos con la actualización de las cifras de la pandemia por COVID-19. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 6.301 nuevos contagios en el país y 13 muertes. Con ellos suman hasta el día de ayer 6.089.600 casos acumulados y 325.788 defunciones desde que inició la pandemia. En estos momentos se consideran activos 171.291 contagios. Esto quiere decir que es el número de personas que han presentado síntomas en los últimos 14 días y que todavía pueden transmitir la enfermedad. Se concentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. Y por otra parte, y de acuerdo con Our World in Data, México, con corte al 24 de junio de este año, ha administrado más de 209 millones de dosis. 79.9 millones de mexicanas y mexicanos tienen ya el esquema de vacunación completo. Pausa y volvemos. La octava noticias con Luisa Cantú. Regresamos. La octava noticias con Luisa Cantú. Continuamos. Son las dos de la tarde con 24 minutos en la capital del país. Gracias nuevamente por su sintonía. Vamos con más información. Un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, en contra de la prisión preventiva justificada que se le impuso por los delitos de asociación delictuosa y peculado. El amparo tiene el propósito de que Duarte lleve su proceso penal en libertad o con una medida cautelar distinta. Recordemos que permanece internado en el Centro de Readaptación Social de Aquiles Cerdán. El juez también programó la audiencia constitucional para el día 12 de agosto. Ahí se resolverá si se le concede o no este amparo. Y respecto al caso de Ayotzinapa y de acuerdo con información que publica el diario Reforma, un juez federal habría girado una orden de captura en contra de Gualberto Ramírez, el exjefe antisecuestro de la SEIDO. Está acusado de torturar a Felipe Rodríguez, el cepillo, un presunto miembro de Guerreros Unidos. De acuerdo con este medio, la orden de captura se generó por los delitos de desaparición forzada, tortura y también coalición de servidores públicos. En otros temas, también de inseguridad en Morelos, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, criticó la estrategia de seguridad que está implementando el presidente López Obrador. Escuchemos. El 7.2% de la población considera que la estrategia abrazos no balazos para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada. Casi el 70% opina que el gobierno debe enfrentar el crimen con el uso de la ley. El 62% piensa que es incorrecto proteger la vida de los criminales al evitar confrontación con las Fuerzas Armadas. Por eso la Iglesia se ha sumado a este razonable clamor popular. Abrazos no balazos es demagogia y hasta cierto punto cumplicidad. Autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con hechos la paz. Y en medio de todo esto, ayer en Querétaro fue agredido el padre Mateo Calvillo Paz. Lo dio a conocer por medio de una carta. Según su relato, él viajaba por las calles de Querétaro cuando le bloquearon el paso y después fue agredido a golpes. Asegura que todo fue en un lapso no mayor a tres minutos. Le leo parte de lo compartido por Calvillo. Hay que ser conscientes y estar preparados, estudiar nuestra reacción. Una equivocación puede ser mortal. Me salió muy barato si pienso en la suerte de los hermanos jesuitas asesinados y en tantas muertes y masacres. Este padre también le pidió a la población que se cuide, al gobierno que cumpla con su deber de proteger las vidas y a los grupos criminales que regresen o que se apeguen a las enseñanzas de Dios. Este tema también fue abordado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él insistió en que se tienen que atender las causas que generan la violencia. Aseguró que lleva una buena relación con la Iglesia y que son sus adversarios quienes están buscando posicionar la idea de que hay una confrontación. Dijo que el dirigente social que más admira y respeta por su entrega en favor de las personas pobres y desposeídas es precisamente Jesucristo. Escuchemos al presidente. Nosotros somos humanistas, nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos es Jesucristo, que de acuerdo a mi interpretación teológica encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco. La entrevista Para analizar todas estas declaraciones que acabamos de escuchar, agradezco muchísimo la comunicación al doctor Bernardo Barranco, un sociólogo especializado en el estudio de religiones. Doctor Barranco, bienvenido y muchas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Qué tal, Luis? Un placer para mí estar en tu espacio. Igualmente, pues el asunto de la violencia que ha llegado también o que ha tocado también ya a la Iglesia en nuestro país ha sido tema de la conferencia matutina y también de diferentes voces, altas voces en la Iglesia. Siempre es tenso que religiosas y religiosos opinen sobre la política pública, pero en este momento ya es un asunto que llegó hasta su casa. ¿Qué decir sobre esta relación, doctor? Pues mira, primero una gran paradoja porque todo este escalamiento de tensiones entre la Iglesia, la compañía de Jesús y el presidente Andrés Manuel López Obrador surge de una tragedia que es el asesinato absurdo de estos dos jesuitas en Ataraomar. Y a partir de ahí se ha ido generando una especie como de marea de posicionamientos, de señalamientos, de acusaciones que en nada abonan a la estabilidad del país. Es decir, tenemos ya demasiados problemas, demasiadas tensiones como para abrir frentes muy delicados. Y este es uno de ellos. La Iglesia Católica lo que plantea al presidente es que cambie su política y su estrategia de seguridad. Eso es lo que está planteando. En ningún momento he escuchado, a lo mejor me ha perdido, pero no creo de que utilice las estrategias calderonistas de guerra, de una guerra total, de violencia, con violencia, etcétera. Pero sí ha sido muy reiterativo tanto el Episcopado como la Compañía de Jesús que la violencia no solamente ha llegado a la Iglesia, sino que campea en el país y que tiene que haber una corrección. Y el presidente ahí se ha amarrado y dijo que no va a cambiar, que está convencido de que tiene que atender las causas. Y ahí está entrampado parte de la polémica. Ahora, hay que reconocer que el presidente ha elevado el tono de los adjetivos. Les ha dicho hipócritas al clero. El apergullamiento, que es una expresión como muy dura, muy fuerte. El apergullamiento a la oligarquía. Y por su parte, la Iglesia, los jesuitas están planteando que hay un estado fallido, como se habló en la época de Calderón. Es decir, los ánimos se han enturbiado, se han levantado en donde la verdad es riesgoso. No podemos olvidar, Luisa, que la Iglesia Católica ha estado presente en tres guerras fratigidas. Ha estado presente en tres guerras civiles. La reforma con Juárez, la invasión francesa, la guerra cristera. Las únicas tres guerras civiles, la Iglesia ha estado al frente. O sea, estamos hablando de una institución que tiene, como ninguna otra, vasos capilares y contacto muy fuerte con la base social, con los tejidos sociales. Y bueno, pues creo que hay que tener mucho tacto porque la Iglesia, en gran parte, es muy conservadora. No solamente estamos hablando de un riesgo que puede ser un riesgo electoral, sino también el establecimiento de estrategias. Cuando hoy el presidente dice que hay sectores de la derecha de los conservadores que quieren enfrentar al gobierno con la Iglesia, pues yo más bien le preguntaría hasta dónde él ha contribuido al revés, a echar a los brazos de sectores conservadores de la Iglesia a los sectores conservadores seculares. Entonces, creo que el tema ahí está. Es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos. Es un tema delicado por los antecedentes y sobre todo por el peso que tiene la Iglesia. Y ojalá prime la sensatez. O sea, que se vaya bajando el nivel de animosidad que existe en este momento. sectores de la Iglesia se sienten agraviados y sectores del gobierno también se sienten agraviados por el nivel de crítica a su política de seguridad. Ojalá se llegue a una sensatez de ambas partes para poder balear y bajar la tensión que puede escalarse y se nos puede escapar de las manos. En donde aquí no va a perder la Cuarta Transformación o la Iglesia. Así perdemos todos los mexicanos. Sin duda. Doctor, déjeme cerrar con una pregunta. Como bien dice, el papel de los medios y todas las personas que influenciamos en la opinión pública tendría que ser hacia la desescalada de estas tensiones. Como bien dice, la Iglesia es un actor importantísimo en nuestro país. Eso es indiscutible. La violencia es intolerable. Eso también es indiscutible. Pero pienso, por ejemplo, cómo tendría que reaccionar el gobierno federal cuando la Iglesia hace un llamado. Por un lado, efectivamente somos un país profundamente católico. Pero por otro lado, imagínese que el presidente dijera, voy a escuchar a la Iglesia y actuar como me lo están pidiendo en un cambio de estrategia. Me parece que también sería sumamente delicado para otro sector que defiende el Estado laico. Entonces, ¿cómo sería la ruta para desescalar sin que esto implique? Pues sí, ni que la Iglesia tenga un peso mayor al de una estrategia de política pública, ni que se le ignore a un actor, como bien dice, fundamental en gran parte del territorio nacional, ¿no? Sí, mira, lo que tiene que primar es una sana concepción de la teoría del conflicto. Una parte de la teoría del conflicto establece que es una lucha de valores, es una lucha de poderes, una lucha de divisiones, ¿no? Y que por lo tanto la resolución es el aniquilamiento del otro, ¿no? La neutralización, ¿no? Y hay otra parte en estas teorías de conflicto que nos plantean que, al contrario, el conflicto es un motor en la historia. Y por lo tanto, como es un motor en la historia, hay una cierta funcionalidad. Las democracias maduras usan el conflicto como grandes momentos de síntesis, pero requiere que los actores en conflicto tengan precisamente la serenidad, diría el tino, la fineza y hasta la humildad para poder entrar en un nivel de diálogo. Aquí lo que está en juego, yo diría, sí, efectivamente, el Estado laico lo que te plantea es una separación. La Iglesia no se puede meter en política pública, ¿no? Como el Estado no se puede meter en las cuestiones internas de la Iglesia. Pero el tema que está aquí de trasfondo es el tema de la seguridad, en donde en este momento le toca a la Iglesia, pero que es algo que está presente. La Iglesia dice son 122 mil asesinatos y desaparecidos, algo hay que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que si la capacidad política de una política china podría primar que el presidente se reúne con miembros de la conferencia del episcopado, con los propios jesuitas, incluso con el padre Gallo, sacerdote jesuita que reaccionó fuerte cuando habló de los abrazos que ya no alcanzaban para los balazos, a entenderlo porque es un hermano que está ahí. Le mataron a dos hermanos con los cuales tiene contacto de 40 años. Hay que entender su animosidad, su estado de ánimo con el cual él se ha conducido en esta declaración. Sí, yo creo que son momentos importantes en los que tiene que primar una razón de Estado. ¿Y qué significa una razón de Estado? Velar por el bien del conjunto de la sociedad, más allá de las posturas propias de cada uno de los actores. ¿Y aquí qué significa? Pues que la iglesia le baje, ¿no? Este fin de semana hay muchas iglesias conservadoras del Bajillo y de algunos lugares. El tema se llevó a las homilías. Y eso... Y además también es un gris legal, ¿no? Perdón que me meta ahí, pero... No, no, no creo que sea ilegal. Disculpa que no estoy de acuerdo. No, no lo preguntaba. Es en una homilía. Ilegal sería si estos curas salen afuera y areñan en mítines. Eso sí sería ilegal. Pero adentro, en la sacristía o en una homilía, la ley electoral sí te prohíbe que dentro de una homilía se une por tal o cual candidato. Pero hablar de temas, digamos, de estas características... De interés. No es tanto el problema. Pero sí lo es. ¿En qué sentido lo es? Pues que te está fermentando un estado de ánimo entre la población católica, ¿no? Y eso es lo preocupante. Y ahí creo que tiene que tener una visión de Estado mucho más amplia, querida Luisa. Doctor, disculpe, ya sabe que los tiempos de radio no perdonan, pero le agradezco muchísimo esta conversación. Ojalá la mantengamos. Como dice, lo que hay que hacer es fomentar el diálogo y pugnar por el bienestar social, independientemente de cualquier interés o emociones a flor de piel en estos momentos. La paz es lo que tendría que ser prioritaria para todas y todos. Le mando un abrazo y agradezco estos minutos. Doctor Bernardo Barranco. Al contrario. Muy buenas tardes, Luisa. Hasta muy pronto. Buenas tardes. Vamos a hacer un giro a la información y vamos a los temas locales. Aquí en la Ciudad de México, un juez de control ordenó girar citatorios para la extitular del sistema de transporte colectivo Metro Florencia Serranía y otros funcionarios y exfuncionarios de la capital. Se les busca para que comparezcan por el colapso de la línea 12. Las y los citados deberán responder así a un interrogatorio sobre la construcción, operación y también mantenimiento de esta línea dorada. Se busca o bien encontrar o descartar otras posibles responsabilidades penales por este colapso que cobró la vida de 26 personas y dejó a otras 100 heridas. Rodrigo Alarcón platicó esta mañana con Teófilo Benítez, el abogado que representa a 13 víctimas y quien informó sobre esta resolución del juez de control. Escuchemos. Vamos a esperar ahora a que la gente del Ministerio Público nos asigne día y hora para la comparecencia de ellos para poder nosotros acudir a esa entrevista y tengamos nosotros la oportunidad de realizar el cuestionamiento necesario para el esclarecimiento de ese actuar. Lo que ellos tienen que hacer es llegar, comparecer, responder las preguntas, el cuestionamiento y si ellos en su actuar fue apegado a derecho y fue realizado todo con transparencia, pues no hay ningún panorama extraño. Se le preguntó al respecto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, y esto fue lo que ella opinó. Escuchemos. ¿Considera que ella podría aportar algo nuevo a esta investigación? No lo creo. Ha habido ya mucha investigación. La Fiscalía tiene su propio peritaje, pero es un asunto del tribunal. En más sobre el metro, esta mañana un cortocircuito afectó a varias personas usuarias de la línea 2. A través de las redes sociales, la dependencia informó que este incidente activó los protocolos pertinentes. Fueron desalojadas 1.300 personas de la zona de vías en la interestación Shola Villa de Cortés. En el comunicado se señala que fue a eso de las 9 de la mañana con 35 minutos que ya se restableció el servicio en las 24 estaciones de la línea. Se suspendió en la mitad más temprano. Se brindó apoyo con 45 autobuses de la red de transporte de pasajeros en este tramo. En el de Tasqueña a Hidalgo también se informó que llegó al lugar el director general del metro, Guillermo Calderón, así como personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La titular Miriam Urzúa estuvo por allá. También personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estuvieron apoyando tanto a los desalojos como a la ciudadanía. Precisamente la Fiscalía será la encargada de investigar estos hechos. ¿Por qué? Escuchemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Justamente fue en una subestación. Se suspendió el servicio cerca de media hora. Más o menos. Tuvo que desalojarse a los usuarios, dado que estaban en los distintos trenes. Yo solicité la Fiscalía General de Justicia. Se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más de que alguien haya colocado un objeto ahí a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días. Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso queremos saber exactamente qué pasó. ¿Podría ser entonces no descartan sabotaje doctoral? Pues no hay que descartarlo, la verdad. Hay que revisar y que nos diga la Fiscalía. Seguimos en la Ciudad de México. Vamos ahora a sus calles. Mi compañero Gaspar Betancourt nos cuenta lo que ha acontecido ahí en las últimas horas. ¿Cómo estás, Gaspar? Gusto en saludarte. Adelante. Bien, Luis, auditorio. Gusto saludarlos e informarles sobre los hechos más relevantes cubiertos por el Grupo de Reporte Urbano. En primera instancia, y como ya señalas, estos problemas de movilidad que se generaron durante la mañana, principalmente para todos los capitalinos que se trasladan entre las zonas centro y sur del Valle de México, luego de que esta subestación que se encuentra entre las estaciones Villa de Cortés y Xola sufrió un cortocircuito, mismo que obligó a suspender el servicio desde Pino Suárez y hasta Tasqueña. Los usuarios que se vieron atrapados en este convoy que quedó entre ambas estaciones fueron ayudados para salir del sistema de transporte colectivo Metro y aunado a esto, miles de usuarios que se vieron afectados trataron de buscar durante varias horas algún medio alterno de transporte, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la red de transporte de pasajeros y algunos samaritanos incluso que tenían camionetas ayudaron a todas las personas que se encontraban afuera de las diferentes estaciones del metro que se vieron afectadas a poder desplazarse entre las zonas centro y sur para llegar a sus centros de trabajo o a sus escuelas. Al lugar arribó personal del sistema de transporte colectivo Metro, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil. Tras finalizar las labores en este cortocircuito tuvimos la oportunidad de platicar con el director del Metro, Guillermo Calderón, quien nos comentó lo siguiente. Tuvimos un cortocircuito en una subestación que se ubica en el intertramo entre la estación Chola y Villa de Corfés. Eso produjo un conato de incendio que fue sofocado inmediatamente, pero obligó a la suspensión del servicio entre Pino Suárez y Tasqueña. A las 9.40 ya fue restablecido el servicio. No hay ninguna persona relacionada, todos los protocolos de seguridad se establecieron. Un tren que se quedó varado en el intertramo se desalojó, 1.300 personas a bordo, pero por todos los protocolos y tranquilidad por parte de nuestros usuarios. Como ya escuchamos, Luisa, después de las 9 de la mañana se restableció el servicio y para estos momentos se está brindando ya con total normalidad en todas las estaciones de la línea 2 del Metro. Por lo pronto, el reporte que les tengo. Gracias, Gaspar Betancourt. A ti y a todo el equipo, un abrazo. Un abrazo de vuelta. Estamos atentos. Vuelta al mundo. Comenzamos con la información internacional en los Estados Unidos. La celebración del 246 aniversario de la independencia de ese país comenzó con actos de violencia. Esta mañana se reportó un tiroteo en medio de un desfile conmemorativo por el 4 de julio. Esto en el norte de Highland Park, en el suburbio, uno de los suburbios de Chicago, en Illinois. De acuerdo con las autoridades, el desfile comenzó a eso de las 10 de la mañana. Sin embargo, se interrumpió repentinamente. Solo 10 minutos más tarde fue porque se produjeron disparos durante este evento. Tras las detonaciones, las y los asistentes comenzaron a correr para abandonar la zona. La policía de Chicago confirmó que hasta este momento el saldo del tiroteo es de seis personas muertas, al menos otras 16 lesionadas que ya están en diferentes hospitales recibiendo atención. A través de sus redes sociales, el gobernador de Illinois, J. Robert J. B. Pritzker, compartió un comunicado. En este le pide a la ciudadanía por todas las familias que fueron devastadas en este incidente, este crimen. De hecho, el tiroteo más de 250, el número más de 250. También pidió por todas las personas que perdieron a un ser amado o quienes están sufriendo lesiones. Le leo parte de lo escrito por el gobernador. Rezar se pide por los elementos de primera respuesta en todos los niveles que están trabajando para traer al sospechoso a custodia. También por aquellos valientes que, sin dudarlo, salvaron vidas inocentes. Dijo que no hay palabras para describir a la clase de monstruo, así lo llamó, que esperó y disparó en contra de familias durante un festejo. Informó también que se mantiene firme con la ciudadanía estadounidense y que se terminará con esta plaga, así la llama, de violencia con armas. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por acá en nuestro país, Roberto Velasco, informó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Se lo leo. Se registró un tiroteo en el desfile del 4 de julio en Highland Park en Illinois. El número de víctimas aún es desconocido. El Consulado General de México ya se encuentra en contacto con las autoridades para ver si hay mexicanos afectados. Por su parte, el Consulado General de México en Chicago activó su protocolo de emergencias. Mediante sus redes sociales, la oficina consular publicó los siguientes datos para quienes necesiten ayuda después de estos hechos. Se lo leo textualmente. En referencia al tiroteo, compartimos el número de emergencias de nuestro Departamento de Protección. Es el 312-929-9013. Puede usted llamar al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas las 24 horas del día al 520-624-7874 o contactar a través del correo electrónico a conchicago.gob.mx. Vamos con esto a nuestra pausa y regresamos con más información. Quédese en la octava noticias. La octava noticias con Luisa Canturú. Regresamos. La octava noticias con Luisa Canturú. Continuamos. Escenarios. Hola, Edgar Estrada. ¿Qué nos tienes? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información. Fíjate que la Secretaría de Cultura Federal rendirá homenaje a Silvia Pinal el próximo 29 de agosto a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. De esta manera se reconocerá a la primera actriz quien inició su carrera artística en la Escuela de Actuación de Bellas Artes, teniendo como maestros a Carlos Pellicer, Salvador Novo y Javier Villaurrutra. Entre las actividades programadas por la Secretaría de Cultura Federal está la participación de destacados críticos de cine que realizarán un conversatorio en torno a la presencia y aportaciones de Silvia Pinal en la época de oro del cine mexicano y quien fuera inmortalizada también por Diego Rivera en un retrato de cuerpo entero. Por otra parte, falleció a los 97 años de edad el director de teatro británico Peter Brook. Su hija Irina agradeció las muestras de apoyo y destacó que ella y su hermano perdieron a un padre muy especial. Peter Brook reinventó el teatro. Por otra parte, fue en redes sociales en donde se difundieron algunos detalles, Luisa, de cómo el actor mexicano Tenoch Huerta lucirá en la próxima película de Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever, en la cual dará vida a Namor y el cual también tendrá un perfil de villano. Fue la cuenta de Twitter, MCU Facility, la que compartió algunos conceptos al estilo fan art de Tenoch dentro del universo Marvel y luego de que se diera también a conocer que Ricky Martin enfrenta una orden de restricción en Puerto Rico por violencia doméstica y cuyo demandante, según especulaciones, es su sobrino de 20 años de edad. El cantante emitió un comunicado en el que dice que las alegaciones son totalmente falsas y que enfrentará el proceso con la responsabilidad que lo caracteriza. Y por ser un asunto legal, en curso no puede hacer expresiones particulares. Del mismo modo, agradeció muestras de solidaridad. También hay que destacar que en homenaje al caricaturista mexicano y en el marco de su primer aniversario luctuoso, el gobierno de la Ciudad de México inauguró el Gabinete de Maravillas, Antonio Elguera, la nueva sala dedicada a la caricatura en el Museo de la Ciudad de México, que abrió con la exposición retrato e ilustración, obra gráfica de Antonio Elguera, una exhibición conformada por alrededor de 80 piezas provenientes del archivo familiar del artista. Luisa. Muchas gracias, Edgar. Buena tarde. Hasta mañana con más. Deportes. Hola, Enrique Veas. ¿Qué nos tienes? Buena tarde. Hola, Luisa. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Vamos rápidamente con la información deportiva. Ya lo sabe, en Radio Centro Deportes, 10 30 M. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la mejor información deportiva, las mejores transmisiones. Regresó el fútbol mexicano, regresó la Liga MX, y créanmelo. Regresó on fire, ¿eh? Regresó prendida, regresó encendida, con buenos partidos, con buenos resultados, con muchos goles. Digo, América y Chivas empataron a cero, pero de ahí en fuera, el Mazatlán-Puebla juegazo de seis goles, 4-2, ganó la Franca. De visita, ¿eh? Porque además fue una jornada de visitas. Santos fue el único equipo que ganó de local cuatro goles a tres a los rayados, partido de locura. Las Chivas, como les decía, empataron a cero contra el equipo de Juárez, América 0-0 contra el equipo Rojinegro. El equipo de Cruz Azul, partidazo, le ganó 3-2 al equipo de los Tigres, en el Volcán. Muy buen juego también entre León y San Luis. Ganó el equipo de la Fiera dos goles a uno, y hoy se cierra la jornada. Hoy el equipo de Pachuca recibe a los gallos, partido que podrán escuchar en Radio Centro Deportes 1030M y en las plataformas digitales de la Octava Sports. ¿Por qué no escuchamos a Miguel Arara, justamente el técnico del equipo felino que habló este fin de semana después del juego contra Cruz Azul? Baja dentro de la cancha, con la mano, la cintura, echan al traste de todo tu trabajo. Al final de cuentas, no sé si es faul, no sé si es faul. Puede ser o no puede ser faul, pero es la mismita jugada 30 segundos atrás. Entonces, es lo que nosotros no podemos entender, que un árbitro tenga el criterio desigual en mismas jugadas. Si me dijeran que un árbitro pitó en Guadalajara, en México y en Monterrey, y tres árbitros tuvieron diferentes tomas de decisiones en la misma jugada, estoy de acuerdo, es criterio de cada uno de los árbitros. Pero que el mismo árbitro tenga el mismo, el criterio diferente en la misma jugada, en un mismo partido. Bueno, esperemos que Archul un día empiece a trabajar. Dejamos el fútbol a un lado y nos metemos al automovilismo, la Fórmula 1, que sigue ganando adeptos en nuestro país, en donde, hay que decirlo también, Checo Pérez tuvo un carrerón, loquísima carrera, pero accidentada y además terminó generando mucha mortificación, porque Wanshou, el chino que está corriendo en Alfa Romeo, tuvo un accidente en la alargada terrible, que si no hubiera sido por el halo protector, el halo que está dentro, que además tuvo en su momento muchas críticas, la segunda vida que salva, estaríamos hablando tristemente de un deceso, porque este halo protege en un movimiento a 220 kilómetros por hora, el coche circulando con tope, y ahí la cabeza terminó siendo rescatada gracias a este halo protector, a todo mundo dejó panicado, empezó ya la carrera después de este accidente, hay que decirlo, vuelve a ganar un español después de Fernando Alonso, Carlos Sainz, se lleva el gran premio de Silverstone allá en Inglaterra, segundo lugar para Checo Pérez, que estuvo en último lugar, en último lugar en un momento de la carrera, y con esto relojó a Leclerc, que es el principal piloto de Ferrari, tercer lugar Luis Hamilton, que le puso mucho sabor, Max Verstappen en séptimo, carrerón sin duda alguna, de nuestro querido Checo Pérez, esto es lo que dice el tapatío. Le preguntan justamente por la velocidad con la que alcanzó Checo Pérez en la carrera, después se dijo del accidente que hubo, el contacto que hubo con Charles Pérez, que fue un momento muy importante justamente para el equipo, y que han estado buscando después de lo que ha pasado, el estar esperando, el poder llegar el momento más importante de la carrera, de la competición, porque Checo Pérez está en este momento en segundo lugar de la temporada en general, grande el tapatío, Sergio Checo Pérez, y ya para cerrar la información deportiva, la WWE regresa a la Ciudad de México después de todos los problemas que se terminaron creando por la pandemia, uno de los espectáculos acrobáticos más interesantes que tiene el planeta Tierra, que es la lucha libre de los Estados Unidos, va a regresar a nuestra ciudad, lo estaremos platicando justamente ya aquí en la UTA Sports, en Radio Centro Deportes 10.30. Pues como siempre nos quedamos con ustedes, te mando un abrazo, gracias querido Enrique Veas. Un abrazo, Luisa. Y antes de despedirnos, déjenme le actualizo la información sobre el tiroteo en Chicago, por allí en Estados Unidos, porque la Casa Blanca acaba de emitir un comunicado. Es firmado por el presidente Joe Biden, por supuesto, dice que él y la primera dama Jill Biden se dicen conmocionados por esta violencia sin sentido que una vez más las armas han traído a la comunidad. Agradece la respuesta de los servicios de emergencia y de las policías, las fuerzas del orden en la escena. También dice que ya estableció comunicación con el gobernador Pritzker y el alcalde Rothering, a quienes les ofreció todo el apoyo del gobierno federal. Dijo que la policía a nivel federal ya está también apoyando en la búsqueda del tirador. Hasta el momento recordemos que está prófugo. Termina este comunicado diciendo recientemente firmé la primera ley bipartidista importante de reforma de armas en casi 30 años. Esta incluye acciones que salvarán vidas, pero aún hay mucho trabajo por hacer y no voy a dejar de luchar contra la epidemia, perdón, de violencia armada. Ya le decía, información en desarrollo. Quédese en la octava noticias. Nosotras, nosotros nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Información día a día. La octava noticias con Luisa Cantú. Criterio, compromiso, coyuntura, veracidad, investigación, periodismo profesional. La octava noticias con Luisa Cantú.